Agramón es una pedanía de Yin que cuenta con algo más de 600 habitantes. Es la primera pedanía de la región que consigue que su Semana Santa sea considerada de interés turístico regional. Somos muy pocos habitantes, pero hay gente que se preocupa y creo que nos puede beneficiar al pueblo y a la gente que aquí vivimos. Es el reconocimiento de muchos años de esfuerzo y de tradición y estamos todos muy contentos y muy orgullosos. Es un pueblo muy pequeño y hay una afición enorme, una cosa disparatada. Ahora somos 600 o 700 habitantes y en Semana Santa se meten de 4 o 5.000 personas. Una celebración en la que todos sus habitantes se implican y en la que los tambores, como en el resto de localidades de la comarca de los campos de Yin, tienen especial protagonismo. Quizá algo que lo haga un poco más especial son las tamboradas. Es el toque del tambor interrumpido y eso quizá es lo que más singular lo haga. Nosotros no sabíamos que éramos la primera pedanía y el otro día nos lo hicieron saber y la verdad es que es importante. Es un paso muy adelante para una pedanía tan pequeña el dar a conocer nuestro nombre y a la vez hacernos más grandes con esta declaración. Para la localidad y para las adyacentes supone un orgullo a la vez que lleva consigo que el turismo aumente un flotador al que sujetar la economía de la comarca. Somos una zona totalmente desfavorecida en cuanto a industria, no tenemos un tejido industrial importante y tenemos que abastecernos también, en este caso, del turismo. Y ahí Yin tiene mucho que decir como cabecera de comarca. La Semana Santa de Agramón, una de las joyas que esconde la provincia de Albacete y que están a tiempo de descubrir.